3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más con Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca una recta Ese toto me hizo un ignocín Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es sin dejarlo ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tires al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más con Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Y la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte La vela hasta donde llegaba, shorty Fue la nota, fue la noche Pero yo no me quitaba, sorry Si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio El Rao Rao Alejandro Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Dígala, dale lo que pide 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 Porque siguen donde se Cada vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Tú virás con las nalgas para y las manos cruzas que parezca una recta Ese tonto me hizo una hipnose Sí, mis pensamientos de ti Cada vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Tuve que agarrarme de ti Y hasta que salga el sol Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio Oroz pide El Rao Rao Alejandro Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Dígala, dale lo que pide Dígala, dale lo que pide Dígala, dale lo que pide La fucking said No, no, no Tres de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca una recta Ese toto me hizo un ignocín Mis pensamientos de ti están compuestos cuando repetimos la dosis Mami Mami Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty La nota Explota Ya no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Ah Hasta donde llegaba Shorty Fue la nota Con la noche Pero yo no me quitaba Sorry Si yo nunca Me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada Me llamó Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el espresso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene cada vez más yo te tuyo Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio Oh Yeah El Rao Rao Alejandro Hey Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Hey Dígala dale Lo que Lo que Dígala dale Piri Dígala dale Lo que C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Tres de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo y en el espresso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio Yeah Castígala dale lo que pide Estamos en la zona que nada se proje Junio Nos tres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.